Bienvenidos a Universo ES, agradecerles por el apoyo que está reciendo el canal, y hoy estaremos hablando de esa previa, de ese durísimo partido, quemando los últimos cartuchos para clasificar, y sería frente al durísimo rival de Haití, que ha venido de menos a más, y que vemos el partidazo que viene haciendo ante esos dos rivales. Muchas gracias, como siempre, por la invitación a tu canal, Eric, y sí, vamos a comentar un poco lo que puede ser ese encuentro entre El Salvador Sub-23 y Haití en este preolímpico partido más que clave, ¿no? Sí, bueno, Haití que vimos que, como bien hemos mencionado, no lo pudimos ver en su esplendor, ya que tuvo esas variantes, esas cositas que no pudo decir ante Honduras, pero que lo habíamos dicho, que cuando este Haití estuvo con el equipo completo, pues le hizo un partido, bastante aceptable, y le complicó de cierta manera a Honduras, pero ya con un resultado que le permitía. Y ahora sí hablando de El Salvador, un Salvador que mejoró ese aspecto de descuido en los primeros instantes, pero vimos que le costó en el arranque del segundo tiempo, de ese partido que hizo ante Canadá al partido que hizo contra Honduras, pues sí se le vio que Talida tiene, que tiene jugadores muy habilidosos, Joshua Pérez, Enrico Hernández, y que vimos que otros jugadores no pudieron decir justamente porque no estaban en esa posición natural, como lo vimos en Enrico Hernández, que en el primer tiempo prácticamente desaparecido frente a Honduras, en el segundo tiempo lució mejor, porque le pusieron a un nueve de área, a un referente con él pueda, donde él pueda referenciarse y jugar con ese hombre, y vimos también a un Eric Calvillo que no lució tanto, pues jugó de media punta, y sabemos que en sus equipos que ha pasado, pues siempre ha sido un jugador más de recuperación, un volante que sí te puede dar la salida, pero que tiene ese aspecto de tener un desgaste físico, más que todo para el marcaje, para generarte mucho volumen y emita la cancha, no tanto en zona de ataques, pero sí que te puede pisar el área y llegarte, sí, pero donde mejor usa su fútbol es emita la cancha hacia atrás. Sí, me parece un detalle muy interesante, aparte estaba observando, leyendo comentarios y tal, y hay gente que también opina lo mismo, de poner a, en este caso, a Eric Calvillo en un doble pivote, Enrico Hernández de media punta, y de delantero centro, Márquez. Lo vimos que el técnico del Salvador intentó corregirlo de alguna manera, metiendo a Márquez para jalarle marcas, y se vio a Enrico Hernández con muchos más espacios, y yo pienso que si metes a Eric Calvillo en el doble pivote, donde él pueda estar más en contacto con el balón, metiéndose entre centrales, distribuyendo, buscará entre líneas a Enrico Hernández, y encima tienes a Márquez de delantero centro, y yo pienso que puede funcionar muy bien esta selección, y darle un buen resultado contra la selección de Haití. Sabemos a lo que juega la selección del Salvador, una selección que busca siempre tener el balón, salir jugando con el balón desde el arquero hacia adelante, pero sabemos que esas condicionantes y esas características, pues sí que le cuestan un poquito más al central, que no es tan preciso para brindarle esa salida, y que justamente necesita un hombre, ya sé de Calvillo otro, pero que éste tenga la labor de meterse entre centrales, de retroceder bastante su línea, para brindarle esa salida, ser ese apoyo, ser ese hombre que brinde la salida, y que no dejen esa labor a los centrales, porque los terminan complicando, porque en algunos de los casos no es rápido, no piensan rápido la salida, y el equipo les adelanta líneas, les corta, y les puede sorprender, vimos que no hubiera jugado así, que les anticiparon, entonces tienes a un Eric Calvillo, que es un gran lanzador, que es un jugador que te puede meter pases entre líneas, como te puede mandar balonazos para ganar las espaldas, y que puede incluso avanzar unos cuantos metros, y conectarse con un Enrico Hernández, y un Enrico Hernández, porque sabemos por la habilidad que tiene, la agilidad, y por su capacidad mental, pues que te puede resolver, ya sea disparando desde fuera del área, o filtrándole algún balón al delantero, y en fin, tratar de tener combinaciones, buscar el espacio, todo esto, pero sí que tener mucho cuidado, en especial con esta selección de aquí. Hay que hablar también unas cositas, que al ser una selección cortísima, por todos los problemas que ha venido teniendo, yo creo que tarde o temprano le va a terminar costando el aspecto físico, cómo llegan de cara a este partido, yo creo que va a ser importante que el Salvador no le sea la posición del balón, que se defienda desde el posicionamiento y desde la posición del balón, para comenzar a generar que Haití haga el desgaste, el desgaste de correr atrás del balón, perdón, de que Haití adelante un poquito sus líneas, de que comience a desesperarse, a buscar, porque Haití también tiene posibilidades, al igual que el Salvador en este partido. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, el Salvador debe de buscar posiciones largas, tratar de hacer correr mucho a la selección de Haití, tratar de desgastarla, y no desesperarse, pero teniendo en cuenta que tiene que ganar, que meter varios coles, y luego, además, esperar el resultado entre la selección de Honduras y la de Canadá, que sabemos que, lamentablemente, si empatan, pues tanto el Salvador como Haití, independientemente del resultado, pues ya no podrán clasificar a la siguiente fase. Tienen que ir a por todas, tienen posibilidades, tanto Haití como el Salvador, pero va a ser muy, ahí, estar mirando de reojo lo que suceda en el otro partido, porque, como digo, en el caso de que no se quieran lastimar, de que no se quieran hacer daño, de que queden 0-0, de que sea un partido que sucedan pocas cosas, pues les conviene a ambas selecciones, y las que se van a ver perjudicadas en este caso, son las que van a jugar en el día de hoy. Sí, como tú lo mencionabas, y eso de haberlo hablado el técnico, de haberlo trabajado desde la parte mental, porque no te puedes quebrantar en mitad de un partido, porque yo creo que deberían estar muy concentrados en su partido, dejar un poquito atrás y hacia otro resultado, y jugársela el todo por el todo en este partido, y jugársela el todo por el todo, y luego ya cuando termine el partido, pues como tú dices, sí, hay un poquito a jugar con el que pueda pasar o no pueda pasar, dependiendo de lo que haga el otro rival, pero, y que hay que manejar justamente esto que le costó, frente a Canadá en el primer tiempo, y frente a Honduras en el segundo tiempo, que es que ingresan un poco dormidos, por decirlo de alguna manera, no se concentran, perdón, desconcentrados en algunos tramos, incluso en algunas jugadas que, por ejemplo, va al lateral, no la cierra bien, la manda a la, o la anticipa en alguna cosa, y se queda rascándose la cabeza, se queda como que bravo, y mientras viene el otro jugador, le hace el soque de banda y le gana rápidamente, tiene que estar muy concentrado, o sea, fallarse, levantarse por las mismas, seguir, y nunca descuidar dónde está el balón, porque vimos que en algunas jugadas así le pudieron hacer daño al salvador, porque el salvador, creo que dentro de todas las líneas, yo sé que ha habido críticas, pero el fútbol como estrado es bastante interesante, pero que los goles que han llegado incluso pueden ser de sus propias, de sus propios errores de concentración, más que de alguna indesodolidad, bueno, sí que vimos en Canadá, en Canadá, perdón, el delantero que estuvo inspiradísimo, pero que dejó esos espacios vacíos, que no cubrir ciertos espacios, que le dejaron demasiado tiempo para que este jugador dispare, y todo eso le termina afectando, que fue más de un tema de concentración que del fútbol, así que es decir que la defensa tiene un escalón un poquito bajo en general del equipo de nivel, pero con así en este otro partido, digamos que no luce tan mal y que mejoró que yo de menos a más. Sí, no, ya como una última conclusión, decir que independientemente de que se clasifique, que sería lo mejor, ¿no? Pues dejar buenas sensaciones, al igual que se tuvo contra la selección de Honduras, y comprobar y ver que hay jugadores que pueden aportar para el futuro, como fue lo de Enrico Hernández, también lo hizo a Pérez, así que en cualquier caso, si no se puede clasificar, porque lamentablemente la selección de Canadá y Honduras empatan, pues dejar una muy buena imagen en este último partido de la selección del Salvador. Sí, como tú lo mencionabas, por eso les está quedando corta esta Sub-23, y que esperemos verlos muy prontito en la selección mayor. Sin más, yo me despido, Jesús. Muchas gracias, como siempre, por la invitación a tu canal, luego nos vemos en el postpartido, si me invitas, Erich. Así que hasta la próxima, y nada, muchas gracias. Así que esténse atentos, suscríbanse, pongan la campanita, esténse atentos, que vamos a estar en el postpartido, tanto del Sub-23, como de la selección mayor, que juega justamente hoy. Chao.